¿Tienes un proyecto audiovisual en mente? ¿Un video comercial, musical, industrial o tu producción nacional independiente? Proyectos Sociales Compañía Anónima tiene el arte de la producción audiovisual al alcance de tu mano. En micros, documentales, cortos, tesis y promociones. Guarda la imagen de tus ideas especiales. Contáctanos. Estamos en Nahuanagua, Valencia. Teléfonos 0416-816-9039 y 0416-446-6319. La calidez de las manualidades en una tienda country, dedal y telas. Un lugar de atenciones y servicios en la artesanía manual. Allí encontrarás telas, hilos, materiales para quilting, revistas y en general, todo lo que necesites. Dedal y telas. Visítanos Avenida Bolívar Norte, Centro Comercial Camoruco, Nivel 3, Local E38, Valencia. Teléfonos 0241-824-3173. Estamos elaborando el ajedrez corto. Estamos a punto de culminar la primera vuelta de ajedrez corto. Ya tenemos esto completamente parejo y ya estamos con el ajedrez corto para darle las vueltas que nosotros estimemos conveniente para nuestra labor según el tamaño. El ajedrez corto. 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 Una vez más, quiero dar los agradecimientos por la acogida que ha tenido esta labor, por las llamadas, por las inmensas llamadas. Quiero decirles que estoy muy satisfecha, que a pesar de que tuve este accidente, tenía un tiempo que no me presentaba en el programa, que tuve muchas llamadas, me contenta mucho. Muchas gracias, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Quiero a la vez invitarles a que formen parte de este grupo, como profesores o como aprendices. Los aprendices aquí llegamos a profesores. Entonces quiero invitarles y ofrecerles además los programas, el kit, de los diferentes labores que tenemos. Quiero invitarles a las maestras ahora para los arreglos de Navidad. Estamos completamente a sus órdenes. Aquí los elaboramos. Cualquier trabajo que usted estime conveniente, si usted quiera elaborar en su cartelera, en la escuela, estamos completamente a su disposición. Nuestros números telefónicos están en pantalla. Pueden hacer uso de ellos cuando estimen conveniente. Aquí hay un personal capacitado para cualquier tipo de manualidad que usted estime conveniente. Estamos invitando también a los padres que traigan los niños. Tenemos también para los niños. También les damos oportunidad a los niños de presentarse en el programa. Cualquier conocimiento que ellos tengan y lo quieran explotar, estamos completamente a su orden. Me gustaría que duermen parte del grupo, del personal que elaboramos acá en Talento Artesano. Es una satisfacción para nosotros poder colaborar con ustedes en este servicio. Quiero decirles que aquí no hay restricción, ni de edad, ni de ningún tipo. Puede ser cualquier edad que tenga un conocimiento, lo puede traer y ponerlo al servicio del público venezolano y más allá de las fronteras, porque este servicio llega más allá de las fronteras. Estamos muy agradecidos por la inmensa acogida que ha tenido el programa. Le invitamos a participar con nosotros. Cuando quieran venir a conocer las instalaciones, estamos a la orden. Estamos ya culminando la primera vuelta de este ajedrez corto. Hacemos tres cadenetas para cerrar la vuelta. Cerramos la vuelta. Estamos listas ya en el terreno plano, ya totalmente cuadradas. aquí tenemos. Este fue lo que logramos hacer ahora, la primera vuelta del ajedrez plano. Con este tejido nosotros podemos realizar cualquier labor y de cualquier tamaño. Este proyecto ya lo estamos finalizando. Hemos aprendido a hacer la palmera. La tenemos aquí en la estrella que quedó grande porque el hilo, la textura gruesa. Y la tenemos aquí liviano, hilo suave. Por eso esta labor viene quedando así pequeñita. Pero se puede realizar del tamaño también que nosotros estimemos conveniente, solo que la labor va a ser como muy débil. Este es más grueso. Hemos aprendido en este tiempo a trabajar la cadeneta, a iniciar la labor del tejido. Y aprendimos a realizar la cadeneta, el medio punto, el punto completo y el punto largo, el punto doble. Hemos aprendido a hacer la palmera, que es esta, esta que tiene aquí, esta misma que tiene aquí. Hemos aprendido a hacer, esas son las bases preliminares del tejido. Hay otras formas, el tejido es extenso. Yo les invito a que continúen y vamos a sacar un proyecto nuevo para continuar presentándonos en el programa. Muchas gracias porque hasta este momento hemos podido estar en sus hogares llevándoles esta labor. Estamos muy contentos, muy satisfechos y esperamos que haya sido de su agrado. Con esto les estoy dando las gracias también porque me han animado y la terapia me ha sido bastante favorable. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.